Esto aquí es para las mujeres en la discoteca que están buenísimas, bellísimas, lindísimas Y ya tú sabes el resto, yo se lo doy directo y ven Mira que tú estás rica Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Bum, 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 trae tú a mirar Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Mami, 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 oh, mira que tú estás rica Yo vengo pa' lo mío, la dejo confundida como un calor frío Pásame la boca en Florecilla Río, tú sabes que yo soy Armando Lillo Esto deja la muera, que a ti te gusta fiesta y gozadera No soy un tipo, pero mami, dame más, más madera Aprende una vela, no soy Alejandro, Fernando, Roberto Dí la alegría, yo soy Armando formando escándalos Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale goza rica Bum, 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 trae tú a mirar Bum, 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 yo quiero estar contigo. Bum, 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 tú quieres estar conmigo. Bum, 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 dale cosas ricas. Mami, 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 oh, mira que tú estás rica. Mira, mami, yo vendo música, yo no vendo sueños. La diferencia es que lo de yo es rentado y lo mío, yo soy el dueño. Sofrídate, espírate y dígate, ya tú sabes pa' dónde vas. Hace seis meses llego de Cuba, ya tienes parada. Ay, mi madre, aprendo una vela. No soy Alejandro Fernando Roberto, dile a Lady Gaga. Yo soy Armando, formando escándalos. Bum, 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 yo quiero estar contigo. Bum, 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 tú quieres estar conmigo. Bum, 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 dale cosas ricas. Bum, 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 trae tu amiga. Bum, 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 yo quiero estar contigo. Bum, 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 tú quieres estar conmigo. Bum, 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 dale cosas ricas. Mami, 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 oh, mira que tú estás rica. Pa' la América. Noche, día, ella quiere su medicina. Noche, día, ella quiere su medicina. Noche, día, ella quiere su medicina Noche, día, ella quiere su medicina ¡Bum! 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 cuál entra el��록 para libertarnos! ¡Bum! 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 Goza rica! ¡Bum! ¡Bum! Trae tu amiga ¡Bum! 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 Yo quiero estar contigo ¡Bum! 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 Déjenme estar conmigo ¡Bum! 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 Dale Goza rica Mami, 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 oh Mira que tú estás rica